La casa que habitaré No cantará aquel olivo, canción como la primera No será el aire aquel aire, ni la gallomba a una fiesta No correrán aguas claras, renovando mi inocencia No tendrá aquel blanco espacio, de nuevo plata sin merma No supliré con mis ojos, pérdidas de su belleza Todo lo vivido habrá, de transformarse en leyenda No le da más a aquel huerto, primoroso de querencia Ni celindas, ni acerolas, ni manzanas, ni azucenas Ni mepillos, ni el nogal, paternal, ni la palmera Tampoco el pozo en el patio, ni la guinda en la alacena La casa que habitaré No la sustenta la tierra Pasos que aún he de dar No pisarán mis veredas, no cantará aquel olivo No cantará aquel olivo, canción como la primera No será el aire aquel aire, ni la gallomba a una fiesta Almas serán ya sin cuerpo Gentes que fueron eternas En tanto mi lengua canta La razón de sus materias Seres, cosas, brillos, cuerpos Me negarán su evidencia La casa que habitaré No pertenece a esta tierra Seres, cosas, brillos, cuerpos Me negarán su evidencia La casa que habitaré No pertenece a esta tierra